¿Qué es lo que pasa Zumbaos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Holyboost en el que estamos con Juanchot Ey, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Y con Neox ¿Qué pasa gente? Vamos a hacer una especie de competición de que ellos me van a decir cada uno una caja que quieren que abra yo y van a ir acumulando puntitos en función de quien saque más profit en dicha caja entonces al final, quien tenga menos puntos va a sortear una skin ¿Sí o no? Sí, 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 sí Pero voy a ganar yo, voy a ganar yo, eh Bueno, eso queda por ver Vamos a empezar por cajillas baratas, ¿no? Más bien de esas de aquí de arriba Entonces vosotros me decís me decís cuál, o sea, yo qué sé la que valga el mismo precio de esas cuatro pues escoger, por ejemplo, Juancho dime una de esas cuatro de aquí arriba La AWP, la AWP AWP, vale, ¿y tú Neox cuál elijas? La AK Vale, AWP versus AK va a ser A ver, Juancho, te empieza vamos, para que veáis esto más o menos cómo funciona, ¿no? Vamos a hacer dos cajas del mismo valor y el que más profit saque en ella va a tener un puntito Vale Uy, pinta mal esto, eh ¡Pff! ¡No, no! ¡Pero ahí no! ¡Que AK! No te creas ni tan mal No, no, no fatal, fatal, fatal Voy a ganar Y ahora donde toca Neox que había pedido la de AK, ¿no? De momento 3,25 valía esa y esta vale Mira, 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 mira Mira, se viene, se viene No, yo creo que no, eh Sí, tanto ¡Uy! ¡Ah! ¿No? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? ¡Factory News! Sí, sí, sí No, está en Filtester Ah, que no está en Star Trek Hostia, vaya estampada, loco Si queréis un pedazo de dólar gratis solamente tenéis que ir a AdFounds y poner aquí en promo code zombie, ya tendréis ese dólar con el que podéis empezar a abrir alguna cajilla que otra y pues a lo mejor saca alguna skin interesante Yo primero, yo primero Vale, Neox primero Se la pedió pues se le otorga De momento vamos a 1,0 para Juanchot a ver si puedes recuperar aquí Neox unos cuantos Eh, bueno esta no está mal, eh Bueno, 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 bueno La hacemos 4,42, eh Vale, toca Juanchot Está muy close Yo creo que Juanchot tiene posibilidades de perder, eh porque ahora mismo No, no, no Zyrex Uff No, vale No, vale Vale lo mismo Vale lo mismo A ver, a ver Inventario Vale No, ha ganado Ha ganado No puede ser 2,0, tío 2,0 Por 22 Qué mala suerte, tío Vamos a abrir una Una de 20 Los dos La misma A ver quién va primero Yo Otra vez no es primero Sí, sí, sí Se la has vuelto a jugar, eh Ahora juego El 0,2 para Neox A ver, a ver A ver Tiene que venirse, tío Boom Vale, vale Minimal wear Vale Uff, tío 22 Venga, venga Puede ser No, vale Nada mal Vamos a ver ahora Si Juanchot Tiene más suerte No Juanchot Tío Déjame ganar alguna Medusa Oh, oh Hellfire Ay ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Vale 2,1 2,1 Se pone la cosa ya más Más equilibrada Sí, sí Hostia, deja que elija Juanchot Ahora que ya salís Si Juanchot elige el primero o el segundo Dilo tú Yo primero, yo primero Vale, Juanchot primero Venga El 2,1 Buah, yo creo que ahora voy a palmar esta No Uy, The Solid Space En minimal wear Start track, eh Start track 42 Justito, eh Uy, 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 uy Te va a salir una Vulcan Ahí lo ves, eh Ojo, ojo Dragon Lore Le sale una Dragon Lore, sí ¿Te imaginas? ¿Qué viene? ¿La misma? ¿En serio? 42 paledas, tía No, mira, hacemos una cosa Hacemos una cosa Salgo cuchillitos Y luego vendes un cuchillito Y ya nos la jugamos con la última Venga, vale, va Aquí, Knives 100 pavos ¿Tú qué quieres, Juan? Va, elige tu primero Yo quiero un Karambit Lore No, no, amigo Si primero o segundo Primero o segundo Yo segundo ahora Segundo Segundo, pues Neox Tu cuchillo va a ser un... Doppler Hostia, un... Un... Un butterfly este No, tío Unas dagas de mierda Ha estado cerca del Doppler, eh La has visto venir Un Rosco Dios Es que mala pinta Es que Neox Está asosidado, eh, Neox Al lado del Doppler, eh No os recomiendo nunca Que habráis cajas de cuchillos En las páginas estas de cajas Porque suelen tocar Los cuchillos un poquitín feos Pero... Bueno, a lo mejor un día Sabe una página Que tenga una de esto mejor Vamos a ver, Juanchot A ver qué me sale a mí 54, el mío Ojo Uy, ultra bien Uy, Dios Qué asco Me parece que... No Tío Me gana 3-1 3-1, 3-1 100 pavos tienes ahí Vale, yo digo 3-2-1 Y al de ya Decís Si pega, pega Tijera 3 Y quien gana Esta gana todo, ¿no? Sí Hombre, voy 3-1 Ya, pero si no Si no No está igual de interesante Bueno, va, venga Un todo o nada Venga, va No, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si el que gana Gana con una diferencia De más de 20 dólares Gana todo Me gusta, me gusta Vale, vale, vale Perfecto Va, pues 3, 2, 1 Ya Ya No Ha ganado, ha ganado, Juanchot ¿Qué eliges? ¿Primero o segundo? El El segundo Vale, pues Neox A ver que te toca Es que como me toque una roja Ya está Ya no puedo Ya está Me ha tocado la última, loco ¿Pero qué es esto? ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La paliza Juanchot A ver ¿Imaginas que saca una Una hipermés Que le va a tocar Bueno, bueno Está tracky factory Bueno, pues el precio Tampoco ha superado Mucho el de la caja Pero no ha estado mal No ha estado mal Pues ya está Ya sabéis Va a sortear Neox una skin Va a ser una skin Pues alrededor de 2 dolarcillos Para participar En el sorteo Solamente tenéis que comentar En este vídeo Si os ha molado Pues un like Siempre viene bien ¿No? Y también tenéis Sus canales en la descripción Yo me pasaría Yo solo digo eso Que está bastante guay Y suben muchas cosillas interesantes ¿Qué? ¿Algo más que decir, chavales? Pues que vaya mierda Descampada tú Yo lo dije Yo lo avisé La suerte no es lo mío Te puse Pues nada, chavales Nos vemos en los siguientes vídeos Y espero que os haya gustado este Así que nada ¡Hasta adiós! Vale, hasta adiós ¿Has dicho? Sí, hasta adiós Hasta adiós Claro, como siempre, tío ¡Hasta adiós!